Japón suspendió esta semana el uso de 1.6 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna y este viernes informó que encontraron metal dentro de las dosis. Las partículas metálicas se identificaron en productos sin abrir en ocho lugares de vacunación de Japón. El Ministerio de Salud japonés señaló que era posible que se hayan administrado algunas dosis en personas, pero hasta el momento no han identificado efectos secundarios en pacientes. Las dosis contaminadas fueron fabricadas por el laboratorio farmacéutico Roby, que es una empresa española que está siendo investigada, mientras que la empresa Moderna Itaqueda también están bajo escrutinio. Expertos han dicho que una pieza pequeña de metal inyectada en el músculo humano no circularía en el cuerpo por la acción de distintas sustancias químicas, por lo que no habrá riesgo alto de un efecto secundario. Esto fue una idea de negocios.